...videote. ...va a ser totalmente normal, pues, ellos pueden entrevistar a los diputados, pueden hacer esas entrevistas en los pasillos, pueden hacer sus tomas y perfectamente pueden cubrir la fuente. Lo que se va a impedir, ¿verdad?, porque hay un mal manejo, hay una actitud de regiversación de las realidades, es que se hagan tomas inescrupulosas que expongan al desprecio público a la institución. Y es una medida que seguramente fue tomada de urgencia ahorita por la Junta Directiva, hay algunos canales de televisión que han pedido una flexibilidad que se sancione al canal infractor, al canal irrespetuoso, que su conducta no es precisamente nueva, sino andan siempre en ese carácter inquisitivo. Y, bueno, ese planteamiento, como secretario de la Asamblea Nacional, se lo haré llegar a la presidencia, porque también he recibido la solidaridad de algunos medios de comunicación privada o sus propios trabajadores, que rechazan este tipo de tomas, porque eso va en contra del ser humano, en contra de la dignidad humana, y, sobre todo, en contra de la calidad humana que nos caracteriza a todos los venezolanos. Secretario, de igual manera... Bien. Secretario, de igual manera...